Aló, funeraria Sí, adelante, servicio a domicilio ¿En qué podemos servirle, señor? Vengan acá, que hay un muerto Ah, se me olvidaba Si te preguntan quién te hizo esto Tú dices que fue El ATF Tu peor pesadilla Ya, ya, ya Acuérdense, mujer Que rompe lo que rompe La historia no cambia Aquí llegó el que hace que se meen DJ Alejandro Reencargado Disculpen esta interrupción La historia no cambia Ba', 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 Lo que nation ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!